¡Bien bonito, bien bonito! ¡Ay, qué rico! Cuando aquí llego, al sitio donde no ocurramos errores ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando se me cuesta, cuando se me cuesta, cuando se me cuesta, cuando se me cuesta, cuando se me cuesta ¡Eso! ¡No me voy a pasar! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca, la cocina! ¡Vamos a la gente más alegre de esta noche a ver! ¡Eso! ¡Vamos bailando mi pantalita! ¡Vamos a la dueña de casa! ¡Vean a la dueña de casa! ¡Y yo mi Dios me encantó bailar hasta la tarde de ti! ¡Qué bonito! ¡Satemos con la vida, chico mamacita nos gané! ¡Ay que rico! Niño, 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 nos contó bailar para atrás de carmín ¡Vamos bailar! ¡Satemos con la vida, chico mamacita nos gané! ¡Qué bonito! ¡Que bonito! ¡Vamos a la mayoría más alegre de esta noche a ver! ¡Vamos, va a los pies de casa! ¡Vamos, va a la gente más alegre! ¡Satemos con tenemos con nuestro 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 nuestro從 lastmas源! Esto se va de patrocada, esto se va de patrocada. Me voy a tener de una soledad, me voy a tener de una soledad Me voy a estar invitando pa' no ganar, me voy a estar invitando pa' no ganar Éyo bonito, éyo bonito! ¡Bainaló, bailalo, bailalo! ¡Estoy listo de los mexicanos! Hay que vivirlo, y pinta a la oscura del tiempo Cuando tenemos una tumba tan que quita Pero vivo en el mundo 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 Bien bonito, bien bonito, bien bonito La nada que un rato sona, bonita La nada que un rato sona, bonita Que hoy ya está viviendo un barrio 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 Hoy ya está viviendo un barrio Que hoy ya está viviendo un barrio Bien bonito, bien bonito Bainará, bailará, bailará Y no se chupará no se caiga, no se caiga y eso va el caballero se suele rojo no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga ¡Aquí vengan! ¡Aquí vengan! ¡Aquí vengan! ¡Bainamelo, bailamelo! ¡Vuelve! ¿Dónde está la gente? ¡Aquí vengan! ¿Dónde está la gente en juicio? ¡La gente en juicio! ¡Aquí vengan! ¡Uno! ¡Uno! ¡La gente en tu coche! ¡Al brother! ¡Hebálteme! ¡Me de g为什么! ¡ 원lin te lo meten, me de g mansion me de mamá! ¡Deja covetuTO le hijas se vuelen! ¡Deja a la gente en juicio! ¡Ale! ¡Jelly! ¡Va! ¡André vos, el normale que afecta a la gente! ¡Ale! vamos a ver ahora son las familias casqueta a ver vamos a ver vamos a ver ahora son las familias cualcota familia caminata familia caminata familia catufuago a ver donde están vamos a ver 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 Báilamelo, báilamelo, memorito, memorito. Hasta que el puertito me coche. No me fueron por rindos, no me fueron por rindos. La mañana de tarde. No me fueron por rindos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este día me despedí